¿Qué es la gente que supuestamente no había mudado? Aún no se tiene la certeza, había una brigada que estaba en el Este, según los comentarios Cuando sucedió el hecho, es una denuncia, nosotros impusimos ante la Fiscalía, el güey, el personal completo que interactuó en ese proceso de intervención Esta investigación, todavía no se puede decir así, si fue un agente de vibración o si fue una persona que fue Hay que esperar la decisión de los mecanismos judiciales Pero la jovencita, ¿quién señala específicamente? No, ella no señala la ley, ella solamente dijo que si lo presenta lo identifica, por eso mandamos todo el personal Si se determina que es una persona que trabaja en esa institución, ¿cuáles harán las consecuencias que él mismo tendrá? Sin contemplación lo cancelamos y lo ponemos a disposición de la noticia para que haga, para que pague por sus Ahora, este operativo no es irregular, 5 o 6 de la mañana entrar a propiedades de personas Están autorizados los agentes de migración para entrar a los hogares La migración está autorizada a entrar, la migración está autorizada a entrar a los hogares A los hogares dominicanos no, por protección, pero a los hogares empresarios americanos Tienen que entrar porque es la manera de poder identificar a los ilegales En orden, en orden, algunas instituciones han solicitado que separen las deportaciones Hasta que tanto no se acabe la crisis Mira, nosotros somos un país soberano Las deportaciones no se pararán porque es un deber patriótico En orden, en orden, algunas instituciones han solicitado que separen las deportaciones En orden, en orden, algunas instituciones han solicitado que separen las deportaciones